El equipo Renault de Fórmula 1 se encuentra en charlas con la FIA para que permitan al español Fernando Alonso participar en los test de jóvenes pilotos que se realizarán en Abu Dhabi a finales de 2020. Obviamente Alonso es un piloto bastante experimentado y no aplica por su edad para estas pruebas. Sin embargo, debido a la reducción de jornadas de test ante la pandemia, los franceses buscarán una oportunidad para que empiecen a trabajar juntos lo más pronto posible. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar qué dijo Avitebul sobre el inminente regreso de Alonso a la F1. Además revisaremos otras noticias como los comentarios del presidente de la FIA sobre las grillas invertidas y el cierre de la investigación a Lewis Hamilton tras la camiseta que portó en el Gran Premio de la Toscana. El regreso de Fernando Alonso a la competición dentro de la F1 está cada vez más cerca. 2021 será el año en el que el español emprenderá un nuevo proyecto junto al renombrado equipo alpin, actual Renault. Si bien la visión de ambas partes está enfocada de cara al futuro, más específicamente en 2022, los recientes resultados y el rendimiento mostrado por el auto francés durante la temporada en curso entusiasmaron a Alonso para probar lo más pronto posible el monoplaza. Cyril Avitebul, director de Renault F1, dio las siguientes declaraciones sobre el caso a motorsport.com. Al principio Fernando quería conducir cuando fuera el momento adecuado, pero ahora tengo la sensación de que incluso tiene muchas ganas de subirse al coche actual, así que estamos buscando una oportunidad para que esto suceda. Pero no estoy hablando de una práctica libre porque francamente él no necesita eso, necesitamos claramente la oportunidad de poder configurar todo. El objetivo de Renault es tener la mayor cantidad de tiempo para configurar las cosas con Alonso y en una sesión de libres hay muchas limitaciones. La única forma de darle esa libertad para probar al asturiano es durante un test fuera de los grandes premios de Fórmula 1. En 2020, debido a la pandemia que el mundo enfrenta, la Fórmula 1 no solo modificó el calendario tradicional de la campaña, sino también el de las jornadas de prueba. Originalmente los equipos podrían testear tres días tras el gran premio a Abu Dhabi, sin embargo, debido a que Pirelli no realizará cambios en los neumáticos para el otro año, decidieron dejar solo una jornada de test de postemporada. Esta estará enfocada en pilotos jóvenes quienes tendrán como requisito principal no haber disputado más de dos carreras en el campeonato de F1. Dicho esto, Aviteul concluyó la entrevista con el siguiente comentario afirmando las charlas con la FIA. Nos gustaría verlo porque pudo sentir que tiene ganas. Necesitamos ver si puede suceder con base a los criterios de prueba, así que estamos hablando con la FIA para ello. Aunque suene curioso, existe la posibilidad de que el bicampeón mundial participe en los test que de momento son exclusivos para jóvenes pilotos. Debido al contexto de 2020 y teniendo en cuenta que el asturiano no conduce un auto de la categoría desde hace casi dos años, la evaluación del caso se realizará. Sin embargo, no hay nada certero, puede que lo permitan, como puede que no. El Gran Premio Italia de 2020 nos proporcionó una de las carreras más emocionantes de los últimos tiempos en la F1. Todo producto de distintos factores de la competencia que terminaron mezclando el orden de la parrilla a mitad de carrera, teniendo equipos de la zona media de la tabla adelante y equipos como Mercedes un poco más atrás. La propuesta de traer grillas invertidas para la categoría volvió a los despachos de Ross Brown, quien aseguró estudiarán de nuevo esta posibilidad, que radicaría en cambiar el formato del evento, introduciendo una carrera sprint el sábado al estilo de la F2 y la F3. Jan Todt, presidente de la FIA, dio su opinión en una entrevista con la revista alemana AMS, donde aseguró no estar a favor de dicha medida. No me gusta eso en la F2 y la F3. Para mí eso no es correr. Crear espectáculo artificial no funciona. Votaré en contra, pero si la mayoría está a favor, lo aceptaré. Hay opiniones divididas sobre este tema, ya que si bien podrían garantizar un poco más de espectáculo, en principio se perdería la esencia o emoción de ver liderar a un equipo de media tabla ya que dejaría de ser algo fuera de lo común. La F1 plantea que con las nuevas reglamentaciones volvamos a ver algo como lo de 2012, donde más equipos peleaban delante e incluso más equipos ganaban. Así que de momento si bien estudian el tema, las parrillas invertidas son una idea que no genera del todo confianza y es probable que no se concrete. En el último video les contamos acerca de la investigación que la FIA estaba ejecutando sobre la camiseta que Hamilton portó en el Gran Premio de la Toscana disputado en Muguelo. En la mañana del martes se confirmó que la investigación formal a Hamilton se detuvo y la FIA envió una aclaración a todos los pilotos especificando cuáles son los mensajes y cuáles son las camisetas que pueden portar durante un Gran Premio. Esto significa que ni el piloto británico ni el equipo Mercedes recibirán una multa económica o una multa deportiva sobre lo acontecido. Hamilton dio las siguientes declaraciones en su cuenta de Instagram. Quiero que sepan que no voy a parar. No lo voy a dejar. No me voy a rendir en utilizar esta plataforma para arrojar la luz en lo que creo que es lo correcto. Este es un viaje para que todos nos unamos y retemos al mundo buscando justicia en todos sus aspectos, no solo en cuanto al racismo. Podemos ayudar a convertirlo en un lugar mejor para nuestros hijos y futuras generaciones. Tras la aclaración enviada por la FIA, Hamilton se supone que no debería portar más camisetas con el mensaje como el que tenían el Gran Premio de la Toscana, pero debemos esperar que pasa porque los detalles no los conocemos del todo. Y así finalizamos nuestro informe de hoy. Recuerden dejarme sus opiniones sobre los temas que discutimos. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada en nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.